Fueron tres intensas jornadas, las vividas en cuatro gimnasios, Socol, Umage Español y Confederación de Punta Arenas, por las niñas y niños nacidos entre los años 2011 y 2012, quienes protagonizaron la reciente edición del Torneo Nacional de Básquetbol Mini, bautizado con el nombre de la destacada exjugadora y formadora Ángela Pelu Castillo. Por ser un campeonato formativo, todos los pequeños basquetbolistas fueron los ganadores, correspondientes a las delegaciones en damas y varones de los equipos de Socol, Porvenir, Cordenap, Universidad Austral de Chile, INACAP, San Miguel, Puente Alto, Español, Quilpue y Esmeralda. Una vez culminado el evento, Paula Caneleo Pérez, coordinadora del Comité de Mini Basket de Punta Arenas, señaló que la actividad se retomó este año tras un receso por la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa comenzó el año 2018, nosotros la habíamos tenido parada por temas de pandemia y por el tema de enfermedades respiratorias, pero la volvimos a retomar este año. Este es un grupo de papás de los diferentes clubes de Punta Arenas que se unieron y generaron este comité para trabajar a favor de las series menores y de las formativas. ¿Cuál es el balance ya culminado del evento? El balance es positivo, pudimos reunir más de 400 niños y niñas en torno al básquetbol, trajimos delegaciones de Santiago, de Quilpue, de Valdivia, invitamos a nuestros compañeros de Río Gallegos que siempre están ahí para nosotros, de Natales, de Porvenir, un movimiento de gente muy grande, pero con un solo fin que es acompañar a nuestros pequeños y pequeñas de Punta Arenas para que se formen en el básquet. Por su parte, el Ceremi del Deporte, Alejandro Late, felicitó a los organizadores, en particular también al municipio local por su apoyo económico, a su vez a los padres y apoderados que acompañaron a los menores. Bueno, solamente me resta felicitar a la Municipalidad de Punta Arenas, por un lado, cierto, que son el ente que apoya económicamente estas instancias, a los entrenadores, a los padres y apoderados, por supuesto, a los menores y a todos aquellos que aman el básquetbol. Esta es una fiesta enorme en que en tres días, en cuatro gimnasios prácticamente, se juegan alrededor entre ocho a doce partidos cada equipo y hay que aprovechar porque es la instancia donde ellos aprenden a convivir, aprenden a competir, aunque muchas veces el marcador no tiene sentido, es solamente la actividad física y aprender los fundamentos básicos. Ojalá este tipo de eventos los tuviéramos organizados por clubes durante todo el año. Este evento deportivo que culminó entre aplausos fue organizado por la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, junto al Comité de Minibásquet de la capital regional de Magallanes.